Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos píntase Dos pasos y ya te volví Tres pasos ya son hacia el este El sur y el oeste Tres pasos que mucho me parecen Y cuando me verás que se reviendra Que si se me déja Y cuando me verás que se reviendra Tres pasos que mucho me parecen Y cuando me verás que se reviendra Un día Y cuando me verás que se reviendra Cuatro pasos que voy a tocar Cuatro pasos y ya te Tú me quisiste, yo te agradecí Cienco pasos y ya sin perderme Dándome alegre Cienco pasos y te perdoné Seis pasos y ya son casi siete Contar más no sé Diez pasos y más de que dos Dándome alegre Y cuando me verás que se reviendra Que si me quiten Que se reviendra Que se reviendra Un día Dándome Dust ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.